Ahí traigo una baqueta grande. Yo creo que una, dos, tres, cuatro, cinco baquetas en una. Mira, mira la baquetona. Hay dos también. ¡Qué chingón! ¡Doblete! Se estaba ahogando, por eso es eso. ¡Ah, no mames! ¿Estás grabando? Están aquí abajo, güey. Acá están también, de este lado, mira quién viene. Están abajo de la mesa, güey. ¡No, mames! ¡Abra, no le tocó, eh! ¿Qué onda, onda? Aquí andamos en el segundo día de pesca en el farallín de Zaguinache, aquí en la valleta de Polo Ampo. Otro segundo día, vamos a ver cómo nos pinta hoy el día y marca muy bien. Ayer estuvo un poco calmado. El clima no lo prestó, pero a ver cómo nos deja. Aquí anda, ya la flota no dejó ni esperarse tantito. Ya anda aquí el lagos tirando. A ver cómo, cómo le para hoy el día. Mira, y la noche ya anda bien trabado, ni esperaba. A nada, ya anda bien, bien trabado. Y aquí el compa Jorge. Ahí anda el compa J.D. Aquí estamos dándole a ver qué, qué pasa. Con el calambacito, compa J.D. Pascabanda. Ahí si no han visto sus videos, ahí se los recomiendo mucho. Ya te relato conmigo. ¡Ahí estoy! ¡Ah, no mames! ¿Estás enredado? Sí, caí, caí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira al lado! 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 ¡Mira a la membrana! ¡Mira al lado! ¡Wilita al lado! ¡Mira al lado! ¡Mira a lo tribunal! ¡Mira a dónde ya se ubaman! ¡Gracias! ¿Con mí? ¿También tenés pescado? Sí ¿También tenés pescado? ¿También tenés pescado? Sí Ahí traemos banda Ya no falta mucho Ahí viene Ya clareó Ahí está banda El primer Jureritos de Castilla Ahí está flota Mi primer Jurerito de Castilla Lo que veníamos buscando Ahí está Qué bonito está Con unos 7 kilitos Sí, unos 7 o 8 kilos Ahí mero Vamos a seguirle a ver qué sale Sale pues Ahí está Ahí está Otra vez Viene con todo Ahí está flota El segundo Jurerito Ayer Míralo Ayer anduvo saladísimo Y hoy Hoy ya no besó al Rocha Qué color es el jefe que traes Verde Verde Es verde Ayer acabó también con un plateado Con glow Qué color es el jefe que traes Igual Es la pura lomita de la caída Dijo Hey perro Ya está güey ya ¿Ya vio? Ya Ya Ah, está méndigo güey Ah, viene de la pura boca Así viene Sí De la pura boca ¿Ves? ¿Ves? El mío ya se volvió a ir Está bueno Sácalo Sácalo No lo dejes ahí Sácalo Guárdamelo Ahí está flota Mi segundo jurelito Aguiles Y vamos a empezar con El Badl 6000 Igual a Talavera de Shimano De 6 pies Una línea de 40 Líder de 30 Y Este jigs De 150 gramos Vamos a tirarle Hay otro squid ahí Que me preste Vamos a tirarle A ver que A ver que sale Esa que está bien Esa que está bien Más Esa que está bien ¿Ves? 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 ¡La frota de la 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 frota? ¿Ves? ¡A ver que está frota! Ya estamos llegando arriba Pero viste que yo le hice ahí casi con ¡A ver que está frota! uno mas uno mas uno mas uno mas uno mas algo paso en ese hotel uno mas no lo puedo decir pero camina raro Kike uno mas que bonito corre yo creo que se estaban grabando eso si le digo de repente como que todavia el sentimiento de el si para el otro lado ya me enreda me enrede me enrede vete paso Diego si si vete 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 asi ta hay No, 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 cae bien, cae bien, cae bien. Mames, lo agarró el abuel, no es tuyo. Lo trae de una aleta. No, Mames. Ahí está, mi tercer jurelito del día. Ahí está, ya prendió. No, Mames. No, Mames, yo también. Ahí está, mames. Ahí está, mames. Ahí grabando, doblete. Compa Rocha. Y atrás de Compa JD. Bien trabados. Bien trabados los dos. Ahí está, gancho, gancho. A ver que me trae alguien. Alguien me trae. No, yo creo que fue yo. Ya, suelte ahí, suelte. Ahí estoy yo, ahí estoy yo con Rocha. Ah, es una billeta. Alguien trae el barilete. Alguien me trae. Alguien trae el barilete. Abre el carrete, abre el carrete. Eres tú. Ahí está, ahí se soltó. Ya, ya, ya. Agarra, agarra, agarra. Ahí se anda en Copagancha. Acá estoy yo, no, entonces... ¿Con quién estás? Porque estás jalando. Ahí está, Rocha. Ahí está, Rocha. ¿Qué tal, compa JD? Bien trabado. No. No, yo creo que traigo, güey. ¿Trae? Yo traigo uno, güey. No manches. Sí, yo pensando que estaba atorado con ustedes. Qué mamada. Otro doble, banda. Ahí está, banda. Acá salió un... No sé ya. Un pequeño barrilete. Con el mismo tiempo. Mira, ahí están las marcas en la pantalla, güey. Ah, se soltó, güey. Me ayuda, acá, Rocha, güey. Qué mamada. Ahí está, ahí está. Se me soltó, güey. Roca, roca. A mí también. Ahí estaban. Ah, no, señor. No mames. Ah, estoy contigo, ¿verdad? Se fueron solitos, se fueron solitos. Loco, pero se me hicieron la madre. No sé, yo pensé que estaba atorado, güey. Mira, está grande, mira, está grande. Mira, está grande. Mira, mira, está. Y ya la pesta en atrás, güey. Mira, qué bien. Jajaja. Ahí está. Como estaban, estaban trabados. Pensé que me había atorado y ya había... Ya había agarrado. Ahí me agarró también otro barrilete. Sí. ¿Más seguro, va? Sí. ¿Y a ti? ¿Te pudieras jurel o barrilete? No sé, güey. ¿Lo habías preguntado, güey? Bueno, es que yo hasta lo aflojé para que se... Que se enredara y traía yo el pescado. No, aguanta, 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 aguanta. Con la mano, Carlos. Ahí lo vas a poder, quizás. Sí. Estoy esperando que... Estamos cerca. Sí, está cerca. Sí, está cerca. Sí, está cerca. Sí, está cerca. Quédate viendo, güey. Madre, pero ¿por qué lo voy a jalar? ¡Ya vengo a mi cara! 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 ¡Ya vengo a jalar uno! ¡Se sientan de... ¡Pup, pum! ¡Mira el calón para insertarlo! ¡Qué cagada de ser sin hambre! ¡Víralo! Y solamente lo traigo y se siente... Con eso es suficiente como viene vibrando. Póngselo. ¡Ahorita te bajás la con... con esa madre! ¡Y esa es la del Pacor! ¿Qué? No se duele a nadar. Ahí está el nudo ya, ¿no? ¿Es un nudo ahí? Es una vacuna. Como quemado así... Ahí sí te corrió un buen, eh. esta grande, este no esta grande porque este carrito esta bien cubo agudo no lo puedo remar y la caña es una es una... un remolque un remolqueador si es un medregal medregalo por aca por aca por aca por aca por aca medregalo 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 chingado con el squid de nomad design ahi esta que buen medregalo este squid lo pueden encargar ahi en su tienda black bass ahi les voy a dejar el link aqui en la historia vean nomas que buen medregal es mi segundo medregal de la temporada este es un alma coyac chula ahi esta chingón por el medregal estas bien salado jajajaja listo mando ya no me voy a sacar un medregal aqui en el paravión es mi segundo medregal de esta temporada esta mas morrido debe tener unos 12 o 13 kilos por aca este lo saque con un con una squid un calamar de nomad design ahi esta me lo voy a comer me lo voy a comer ese chingón ahi esta 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 otra mas ahi esta ahi esta a cuarta captura del libro otro doblete con parrochas de calos esta bien trabajo voy a la punta cuando enredarme apuntas abajo tu mami Ahí está el Agustín bien prendido, y ahí arrocha. No puedo. Se van a reunir aquí. Ahí ya blanqueó uno. Ah, es el de Rocha, es el de Rocha. Medregal, Medregal, Medregal. Ah, está del... Nada más está del nudo. Buen Medregal traigo. Baja tu caña, porque vas a desmarrar la punta. Ahí va para allá. Hicimos un relajo, pero logramos salir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá abajo, acá abajo! Bueno, ahí lo traigo, allá a la orilla. ¿Quién es aquel? Sí. ¿Se lleva cinco? Cuatro, cuatro. Faltan cinco. Ah, perdón. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Ahí viene, ya. ¡Ala madre! ¡Ya viene, ya viene! ¡Juro! ¡Vale! ¡Vale! Y el compa Agustín. Ahí te voy, Rocha. Míralo. Esto sí le va a salir más cara. Esto sí le va a salir más cara. Va de acuerdo al tamaño del pez. Ya no va. ¡Oh, no madre! Miren, no solo un puntito. Es un funeral. Deja que lo jale, deja que lo jale. ¿Se vuelve abajo? Hazte vueltas, dame vueltas. Hazte vueltas, dame vueltas. A la madre. Y este ro... ¡No mames! ¡Ahí trabaja! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mira! ¡Ah, bueno! Ahí está el compa Agustín. Ahora sí. Ya salió. Unos 10, 11 kilos. Unos 10, 11 kilos. ¿Cansa, viejo? No, no mames. ¿Listo para otra pesca? Otra, otra. Miren el silluelo. No le tenía fe. Ya lo había cambiado. Y volvió a poner otro. Y ahí está. Ahí está, banda. Bueno, perro. Cinco. Y dos madrigales, digamos. Lo voy a hacer, mamá. Chido. Chido, pero agarra esa madre. Mira nada más. ¿Voltealo más? ¿Voltealo más? Ándale, así, así, así. Así mero. Está de cabeza. Está de cabeza, pero bueno. Espérame. Ya sabemos que no tiene suerte. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Me salió la muñeca, güey. Ah, sí, cierto. Me acuerdo y trae bala a la muñeca. Ya tú que haces, ya está. No, no. Sí, Jurel. ¿Puré? Un parrocha bien trabado. El primero. Sí, hazla, bote la caña para acá para la derecha. ¿Entra, rota? Lo lleva varios. Ya llevamos varios, güey. Ahí está. gran jurelón si anda con todo con todo porque 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 lo agarraste porque tú sí que bien trabajado otra vez el tercer jurel se lo logra tíralo nada más por el otro lado ahí estaba bien trabajado desde el fraguén de serpumas qué se siente bien perro Y viene la mancha otra vez Deja que corra tontito Deja que corra tontito ¿Por qué sufres, hermano? Mira la cara de sufrimiento Está sudado, está sudado Está sudando Ahí viene, va, va Para que salga bien el video Ahí viene, aflota No sé si se alcanza a ver Ahí viene, ahí viene, mira ahí clarea Ahí viene Se metió abajo de la lancha Ahí viene, ahí viene ya Ahí salió Ah, pensé que lo había Sí, pensé que lo había saltado Ahí está, enganchero Tenemos un enganchero ahí Listo Ahí está Sí, ya me di cuenta Bueno, banda El grillo nos hizo Este pequeño detalle Nos dijo que no lo abriéramos Hasta que estuviéramos arriba de la lancha Son unos jigs Pero vamos a ver que lo personalizó Vamos a ver que tal están Está rezando Sí, yo se lo regaló Ahí está Chúpalo Sí, lo hago Mira Dice, no voy a dejar una piedra Ojalá y no No hay piedra, aquí abajo Ya no jales Es una piedra, no un medregal Voy a usar ahorita También digo este Comiendo puro huevo Pero en topolobampo Vamos a tirar con este ahorita En un ratito más Compa Agus bien trabado allá Parece que va a salir Por lo que le andimos buscando En este otro punto Las baquetas Pero vamos a ver Todavía no sabemos Ni cantamos victoria También ahí El compa JL Está trabado También parece que está Chido También parece que está chido Vamos a pegar Ahorita ya les iba mostrando Porque está bien lejos Mira Dos baquetas Dos baquetas Mejor que trae dos baquetas Y viene enredado ¿Otro bravo? Viene el mío así Está enredado el mío A ver un pedo Ahí está la banda No manches El gancho 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 Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está banda ¿Tú sigues trayendo? No sé wey No seas malo Esta chulada No aguanto tu líder Pues si es de 30 wey El líder es de 30 Mira Ahí prendí una yo Ahí está No, está buenísima wey Si, si trae, si trae Si trae, si trae, si trae Si trae, si trae Con el speeder Dobleta de baquetonas De compa Jorge Es que yo vine a probar Ahí está banda Lo que venían buscando Se me dio El doblete de baquetonas No huevos Aquí nos trajeron Un punto matón Y se nos hizo Pero Ponga allá wey Para que se vaya de fondo Vamos a seguirle a ver si siguen dando más Ahí traigo una baqueta grande Yo creo que Una, dos, tres, cuatro, cinco baquetas En una sola pasada Mira, mira la baquetona ¡A la madre! ¡Ahí dos también! ¡Ahí dos, güey! 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 ¡Qué chingón! ¡Doblete! No, no las agarres No las agarres Voy a agarrarlas Doble baqueta aquí de Irrocha ¡Ajá! ¡Sabe! ¡Ey, Rocha, felicidades! Vean nomás, amigos Otro doblete Ahí están las dos de Jorge Ahí me está jalando La que yo traigo aquí El Rocha con su otro doblete Ahí está Vean nomás ¡Qué chulada! Mira, saca el ching del medio ¡Uh! Traigo una antenita Ah, no, traigo un loopón Y una... Y una baqueta ¿Ves? No te grabó, güey ¿No era? No, sí, sí Tengo el Rocha Ah, con el líder, ¿eh? ¡Qué baquetón! Mira Mira nada más Mira, Rocha ¿Está auto-release? Oye, traigo una ¿O qué? ¡Ah, perro! ¡Ah, mira nada! Aquí está Ya lo íbamos a mover, güey Otro baquetón ¡Mi línea! ¡Hijo, ya voy a caerlo! ¡Ah, eso no mames! Vamos que menos de punto, banda Aquí realmente los puntos están bien cortos alrededor de esta de esta piedra o este faro como le quieran llamar y aquí vamos aquí va toda la tripulación regal compa JD y ahí vamos Jorge, Rocha y el Amuso la punta como siempre y seguimos avanzando ¿Qué pasó? ¿Todo bien, hija? Voltero, para acá 60 metros Ahí volví Ahí volví ¿Ah, no? No, todavía no es el fondo de la mano Voy por el gancho Aquí está el gancho Aquí está el gancho ¿Qué hago? No, el motor Ahí no trae Es un triri gigante Es el más grande que he visto te lo juro Álala para acá Es el más grande que he visto La neta Un triri gigante gigante Bien rayado, hija Como siempre Poniendo Veracruz en alto hasta Topolobampo Ahí está ¿Jago con la mochila? Esa pañera es Es un Fortune Jack ¿Fortune Jack? Sí Fortune Jack ¿Fortune Jack? Voy con la cama Quítale si quieres ¿Cuánto va a costar el chavo? Ahí está el Rocha ¿Fortune Jack? Es muy parecido ¿Familya del Medregal? Simón Del Medregal Del Jurel de Castilla Ahí está banda Le costó como 5 minutos sacarlo Pero No, más Está guay eso Está sudadito El compas Ahí está boleta Vamos a calarle con él Ahí está preparando Sashimi O ceviche Y vamos a calarle con este Dice que no lo vaya a dejar En una piedra Así que Un Grillo Jigs Ahí que nos Hizo el paro El Grillo De pasarnos unos Y vamos a Calarle aquí En En el fallo Ahí está banda El Grillo Jigs Haciendo Efecto No sé que sea Pero Pero si prendimos algo El viaje se lo pagó El viaje se lo pagó El grillo Y mi patrocinador oficial Si no lo están No lo saben Que Yojiki Mi patrocinador oficial Ahí viene Ahí viene ¿Qué? ¿Me de calito? No No ¿Qué? ¿Bonito o no? Bonito, ¿no? ¿Qué bonita? Bonita Sácalo ahí ¿No? No 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 Pero entre esas marcas Tiene que andar Tiene que salir No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Acabo de escudrir en la cara Ahí está Ahí está Ahí está Pues salió matón El Grillo Jigs Ahí está el Grillo Jigs Haciendo efecto Aquí andamos en la preparación De el cevichón El lagos trabado Y allá sacando otro filete Ahora nos tocó a nosotros, bueno, a la Agustín Hacer un ceviche Estilo Jarocho Para que lo pruebe aquí el compa JD Vamos a ver que Que tal le queda Yo a la personal tampoco le he probado el que él hace Pero vamos a ver Dicen que es muy bueno, pero Pero miren nomás, que vista Haciendo un ceviche De Jurel de Castilla Desde el Parallón de Saguinas Así va quedando el cevichón Del día de hoy Cevichón del segundo día Estilo Veracruz Bueno anda, así terminamos el segundo día de pesca Aquí en Farallón de San Ignacio Aquí en Tapolobamba Ya estamos por partir para el puerto de Veracruz Seguimos aquí en En el Farallón Aquí anda la flota ya Están disfrutando de un Buen cevichazo Ahí está el compa JD ¿Qué tal? ¿El estilo Jarocho? Muy bueno ¿Adiós la verdad? Allá anda alguien Jarocha Son buenas capturas igual aquí Que el licenciado Agustín El chef Y aquí este Jurel de Fish Jorge Luis Se vino hasta Tapolobamba A agarrar Jurelis Porque allá Es lo único que se va a sacar en Veracruz Y allá no cuenta mucho Por eso vino hasta acá Y no nada más Le sacamos Y no nada más Le sacamos Ahí van a ver el video Bueno ya lo vieron Más que nada Sale Así terminamos No 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 Ahí